Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una cita de Ferday que me la ha pasado un suscriptor, un fiel suscriptor que me sigue tanto en YouTube como Instagram y me envió un mensaje a Instagram. Yo, claro, de reaccionar a tanta cita, a ver tanta cita, gente, puede ser que alguna que sea buena se me pase. Pues nada, mi amigo Alejandro, desde aquí te mando un saludo, me ha mandado esta maravillosa cita a la que vamos a reaccionar hoy. Un saludo para ti Alejandro, sucio, y suscríbete a sucio. Hola, mi nombre es Félix Bompard y soy conocido como Bombastic, la bomba sexy del Caribe. Soy conocido como Bombastic, la bomba sexy del Caribe. Yo en serio, yo alucino, ¿eh? ¿Qué clase de motes se ponen? ¿O quién le ha puesto ese mote? Si se la ha puesto él, cuidado, ¿eh? Soy la bomba sexy del Caribe. Yo flipo, gente. Un gusto. Igualmente, ¿qué es? ¿Qué es esto? Sí. ¿Se lo muestro? Porfa. Ah, qué barbaridad, qué bonito. ¿Esto lo has comprado? Lo hice yo. Y Carlos Domero diciendo, qué bonito, qué maravilloso. ¿En serio, Carlos? ¿En serio? ¿Bonito eso? Eso parece un traje de neopreno. Y le dice, muéstramelo. Y le dice, ¿quieres que te lo muestre? Y le hacéis como una exhibición. Que te ha dicho que le enseñes la ropa, no que te pongas a hacerle aquí un pase de modelo. ¿Lo has hecho tú? Claro. Diseño y confección propia. Qué bueno. Vine a España hace dos meses y medio. Y bueno, aquí a desarrollar mi carrera como artista, como diseñador de modas y a ver todo lo que me prepara este maravilloso país. Y claro, cómo no viene al programa de Fer Day, de buscar amor, que no se viene a buscar amor, a promocionar su ropa, a promocionar que él es diseñador. Cómo no. Eso de buscar amor aquí al programa no se viene. Y aquí cada uno viene a lo suyo, aquí cada uno viene a lo que le apetece. Díjese. Pim, pan, pum. Pim, pan. Vamos a mostrarte cómo se toma mi estilo. Mira mamá sin manos. Qué orgullosa tiene que estar nuestra madre cuando nos venga así bebé. ¿Cuándo le diste a tu madre? No mamá, voy a venir temprano, voy a beber poco. Y luego estás así en la discoteca. Me viene hasta la chupita sin mano, eh. La cara que se le queda a Carlos Sobera es alucinante, eh. Soy una persona muy sexual, sexy, erótica, miau. Me encanta toda esta parte, mmm, sexy, sexo. No voy a decir que no, porque sí. Claro, no se puede mentir. Dice, a mí me encantan los sexy, me gusta ese sexy. El sexo también, claro. Eso va todo ahí arraigado a eso. Eso tiene que estar incluido sí o sí. Esa frase que ha soltado, venga con un miau. Yo no sé a qué se refiere. ¿Qué quiere incluir con eso? Sexualidad. No sé, un maullido ahí, te maulla. Solo una pregunta, ¿cómo quieres que sea tu pareja? Grande. Ah, entiendo. Grande, solo pido que sea grande. Solo quiero que sea grande. Los hombres son como delgaditos, son ricos, pero no. Me gusta la cara. Ahora que aquí nadie se asusten, porque él bien lo ha dicho. Que aquí lo que viene. Aparte de promocionarse de que es modelo, de diseñador de su ropa, él también lo que viene es al puro merengue electrónico. Aquí el empotramiento fácil. Y claro, pues ya que esto va a pedir, pues nos vamos a pedir algo pequeño. Pedimos algo grande. Veremos a ver a qué se refiere, ¿eh? Me gusta que me aplaste. Que sentir el poder. Sentirlo grandote. Voy a poner. Vamos. ¿Dónde? Ese es de gesto, pero ha sido sin querer, ¿eh? ¿A dónde? Quédate acá, Félix. Carlos Sobrera, pobrecito mío, ya inconscientemente dice ahora te lo traigo grande. Y claro, parece que no, pero Carlos Sobrera, pues le da la cabeza para saber a la doble segunda que trae lo de quiero a alguien grande. Carlos Sobrera, pobrecito, corto de mente, no es. Él sabe por dónde iba la cosa. Él sabe que era para el empotramiento. Música, música, música. ¿Cómo se baila? No, ayúdame, Carlos, que no se baila. Déjate de llevar. Carlos, por favor, ayúdame. Yo soy Carlos y digo, esto te lo busco tú solo, ¿eh? Aquí, aquí se viene el programa sin compromiso ninguno, ¿eh? Aquí lo que venga, vino. Cada uno que acepte lo que se le trae. Dice, Carlos Sobrera, ayúdame. Y por los cojones. Te queda así, dice, tú déjate llevar. Y ese huerfanito en ese vídeo era mamá. Es que en ese momento no sabía, no he tenido capacidad de reacción. Hola, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Félix. Muy bien. No sé qué estaba pasando ahí. Qué clase de baile. Lo que le gusta el show a este chico, ¿eh? Lo que le gusta aquí ser dentro de atención, ¿eh? Dice, hola, buenas tardes. Estamos aquí en el programa de Ferday. Viene a buscar un empotramiento. Lo tiene aquí presente, delante tuyo. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy presentador de un podcast de amor y sexo. Ay, de sexo, me encanta. Hablemos de sexo. Hablamos de... De todo. Y soy presentador del programa y me dedicaba también a la música. Lo que pasa que ahora ya lo he dejado un poquito. No, Félix, nuestro amigo se ha quedado con la palabra que a él le interesa, con la palabra que a él más le gusta. Que trabaja en un podcast de amor y sexo y dice, no, a mí eso me encanta, lo del sexo. Venga, hablemos. Espérate al rasca. Primero a lo primero, ya te vendrá el rasca de Ferday y te dirá qué posición te gusta. Tranquilízate. Esto va ya corriendo. ¿Y estás buscando el amor, entonces? A ver si se me da el amor. Sí, sí. ¿Cómo lo ves? Está complicada la cosa. Está bastante complicado, sí. Pero no imposible. No imposible. Pero está más imposible. ¿Por qué tú eres complicado? Que no todo el mundo puede manejar tanta personalidad. Y le pregunta si está buscando el amor y Feli ahí con su poronga le dice que sí. Feli, me cago en la otis y aquí desde que has venido dice, me gusta lo sexual, me gusta el sexo. Vengo a buscar amor. Pero primero, lo primero. Luego ya si viene, viene. Pero primero vengo a buscar lo primero. ¿De ahí pelo hay alegría? Bueno, yo seré la persona más triste del mundo porque no tengo ni un pelo. No tengo ni un pelo, soy completamente lampiño. O sea, nada. Ya está preguntando por el bello público de cada persona, ¿eh? Pero qué clase de... No voy a decir la palabra de intimidad. ¿Qué clase de violín de intimidad? ¿En serio? Ferdin, ya. ¿Tú se pasas? Ya está preguntando si te gusta dónde tienen el pelo y si tiene el pelo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que te da más morbo? Que me ahorquen. Eso te da por boquetador. Me encanta. Estaba esperando él. Es broma. Y cuando he dicho... Ah, no, que no es broma. Lo de 50 sombras de gay ha hecho mucho daño, ¿eh? Parece que no, ¿eh? Pero ha generado muchos fetiches raros para ahí, ¿eh? Yo pensaba que era de broma, ¿eh? Que lo ha dicho ahí por romper el hielo, por ser gracioso. Pero no, que resulta que es verdad, ¿eh? Que le gusta eso. Creo que algún tipo de ropa, ropa deportiva. Ajá. Por ejemplo. Jogstrap. Medias de fútbol. Fesquetines o que medias de fútbol tengo. Sí. Y el gimnasio es un sitio morboso también. Ay, sí. Cerdito, no puedo, ¿eh? Esto no es serio, Cerdito. No puedo así, yo no puedo. ¿Qué de morboso tiene un calcetín, Cerdito? Explícamelo tú, porque yo no lo entiendo, tío. ¿Un calcetín qué tiene de morbo? Bueno, puedes tener razón en eso. ¿Escuchas? Sí. Un poco como... Erótica. ¿Pero qué le pasa a Feli? Que le ponen una música y se transforma, ¿eh? Feli, escucha una música y ya le entra el bailarín al cuerpo, ¿eh? Y entra el modo pelino. ¿Qué canta? Dije, lo estás escuchando, ¿no? Lo estás escuchando, ¿no? Pues te vas ante la hora. Yo te puedo tocar, pero tú no me tocas a mí. Yo pensaba, gente, en serio, que Ferday no me podía sorprender más. Yo pensaba, digo, ya de tantas citas que he visto, tantas cosas que he reaccionado, no creo que venga algo aquí que me sorprenda. O sea, pues no, ¿eh? Como es la vida, ¿eh? Hace un baile erótico y estaba tieso. O sea, estaba, pero... Abismado. Oscar, te has quedado perplejo. ¿Qué ni se inmute? ¿Nueve? Se has quedado como una estatua, ¿eh? Le has quedado así y dices, venga, que empiezo del show. Yo vengo aquí a decir, bueno, o sea, haz lo tuyo, haz tu baile. Aquí yo me alimento con la mirada, venga. Feli, Feli, no baila. Baila sabrosón. Pero con el tema del físico, yo siempre he considerado que hay como ligas y el que me digas que no buscas un cuerpo como el tuyo, trabajado y demás y tal, me cuesta creerlo. Ahí va en lo que te hablé de la seguridad de las personas. Yo creo que Oscar se siente físicamente inferior a Feli y eso puede ser que le abrume, ¿no? Que diga, hostia, un chico también físicamente, para él, muy guapo, cómo va a estar con alguien que tan físicamente bien no está como él. Y eso, pues, le asusta de decir, hostia, pues a lo mejor no me da la segunda cita, a lo mejor me rechaza. A lo mejor luego busca a alguien que tenga un físico acorde a él. Una persona segura de sí mismo no le importa cómo se vea, sino lo que tiene, lo que quiere. Yo porque me vea con un cuerpo o tengo un cuerpo trabajado, no quiere decir que yo busque lo mismo. Yo busco un hombre interesante, un hombre que tenga más cerebro que físico. Y muchas veces te llena más una persona que sea muy segura de ella misma, que tenga una buena personalidad, que tenga carácter, que tenga actitudes, que tenga propósitos. No a alguien que tú lo ves y por muy bien que esté, luego de aquí, nada. Que sí, para un rato va a estar bien, pero ¿qué? Luego de ahí que saca, ¿sabes? Luego de ahí, nada. Félix, ¿te gustaría tener una segunda cita con Óscar? Si me gustaría tener una segunda cita con Óscar, pues yo creo que sí. Y a ti, Óscar, ¿te gustaría tener una segunda cita con Félix? Después de los dos bailes que ha hecho y de la conversación tan agradable que hemos tenido, también tendría una segunda cita. Pues nada, los bailes han triunfado, ¿eh? Estos dos bailes han sido un detonante para que nuestro amigo Óscar quiera tener una segunda cita con él. No sabemos por qué, es que esa sensación le habrá despertado en el cuerpo a nuestro amigo Óscar para por un baile, bueno, dos bailes, y tener una segunda cita con Félix, el felino. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activad la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente, adiós.